Música Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vine, surge un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación de Córdoba, la empresa Intel y la empresa Telecom con estos antecedentes que son un poco la etapa previa de trabajo en colaboración que tuvimos con ambas empresas desde la subsecretaria. De manera paralela, trabajábamos en acuerdos de colaboración con ambas empresas y se nos ocurrió que esta era una buena oportunidad para hacer sinergia todavía más potente de la que veníamos haciendo y juntarlas. Hicimos un poco de celestinos de áreas de responsabilidad social empresaria. Lo interesante de este consorcio, de lo que tenía estas tres patas, es que cada una de las tres partes tenía sus propios objetivos, o sea, perseguía sus propios intereses. En el caso del Ministerio, nos preocupaba comprender estos nuevos escenarios educativos para aprender y enseñar, siendo que el aprendizaje móvil es una de las tendencias más destacadas en el mundo de la educación vinculada con las tecnologías. Para el grupo Telecom, sus objetivos pasaban por el lado del negocio, por el lado de los celulares, el uso de celulares en la educación, o sea que era un poco ese el foco donde ponían su mirada. Y para el lado de Intel, que bueno, Intel es pionero en esto de apoyar al sector educativo en relación a la integración de tecnología, fue una de las primeras empresas que se preocupó por acompañar estos procesos de transformación desde el año 2000 en adelante, está acompañándolos. Y también tiene desarrollos, es una empresa multinacional con presencia mundial, tiene desarrollos de estas iniciativas en distintos países, que un poco también lo que les interesaba era ver de qué manera poder transferirlos a un contexto, una realidad diferente, como era el caso de Argentina y particularmente Córdoba. Ellos tenían diseñado un curso en inglés que se llamaba escenarios móviles, entonces hicimos todo el trabajo de traducción y de adaptación a nuestros diseños curriculares, a nuestras prioridades pedagógicas y pudimos aplicarlo en Córdoba. Bueno, por supuesto que el objetivo común de hoy era, estaba orientado básicamente al desarrollo profesional de docentes, que era lo que consideramos que era el punto de partida clave para pensar en procesos que luego pudieran tener algún tipo de escalabilidad. Estos fueron entonces los objetivos comunes, trabajar básicamente con los docentes en cambio de actitudes, sobre todo hacia la tecnología, asumiendo una postura más crítica que les permita decidir cómo, cuándo, dónde, más allá de aprender a usar una u otra app, que esto es muy relativa, que esto es muy relativo, muy cambiante, muy dinámico, trabajamos más con cuestiones más profundas que tenían que ver con competencias antes de la incertidumbre y la transformación. Entonces, también, por supuesto, para esto teníamos que ver qué impacto tenía esto en el aula y al mismo tiempo construir también una base de conocimientos y de experiencia para pensar en escalar este proyecto para llegar cada vez más a un número más significativo de docentes y estudiantes, por supuesto. Así que surge el primer formato de este proyecto, dime, que fue el formato proyecto piloto, ¿sí? Empieza con solamente cuatro escuelas, dos de la capital de Córdoba y dos del interior, una en Belville y otra en Lobulalle, y tiene este impacto, digamos, cuantitativo inicial, que luego después fue ampliándose, porque el proyecto estaba pensado para el quinto y sexto grado, sin embargo, bueno, el hecho de tener los dispositivos a disposición en la escuela, hizo que también lo usaran señas de otros grados y no hubo ningún tipo de inconvenientes, al contrario, se buscaba también que mientras más se use, mejor. Y contamos con el acompañamiento de ocho docentes formadores, dos por escuela inicialmente, luego esto fue, digamos, este acompañamiento fue retirándose de manera gradual hasta desaparecer y dejarlos trabajar de manera autónoma. Digamos que un poco el proyecto piloto lo que procuraba era dar las condiciones ideales como para que la innovación se produzca, ¿no? Que esté todo dado y no puedan decir, no, bueno, nos falta esto, nos falta lo otro, no tenemos esto, no sabemos hacer lo otro. Pero estaba como todo demasiado armado y con el acompañamiento y con los dispositivos y con la conectividad y demás, como para probar qué pasaba con celulares y tablets, que fueron el equipamiento, ya se lo voy a mostrar, con el cual trabajamos. Como tenemos muy poco tiempo, yo les dejo las URLs para que ustedes después puedan indagar, profundizar esto que les doy, así como un pantallazo muy rápido. Quienes estén interesados, estas son URLs cortas, así las ponen tal cual en el navegador y les van a poder encontrar este documento, que fue un poco el documento base, el punto de partida sobre el cual empezar a pensar el aprendizaje móvil, que está en esta URL, y el video institucional de Vime, del piloto, que también lo pueden encontrar escribiendo en el navegador esta breve URL. ¿Está? ¿Se puede salir? Muy bien. Este era el equipamiento con el cual contaban las instituciones educativas que nos acompañaron en la etapa piloto, estos smartphones o celulares inteligentes, y estas tablets que tenían la particularidad de que eran atachables, se les podía añadir el teclado, lo cual, bueno, favorecía también el uso, sobre todo de la seño, porque los chicos, la parte de tacha, screen, la manejaban perfectamente, pero para el uso de las seños, por ahí tenían que acudir al teclado porque no estaban tan muchas con las pantallas. Este equipamiento también fue dotado a las escuelas, los bolsitos para las tablets, routers, carritos cargadores, bueno, acá pueden ver cómo está separada la tablet de su teclado. Y bueno, y aquí ya, finalizada la etapa piloto que fue en el año 2014, es que acudimos, no finalizaba, promediando, promediando el año, es que se suma la Universidad Católica de Córdoba con este equipo de investigación que estuvo formado por estas tres personas, Fernando, que aquí nos acompaña, Gerardo, Orlitos, Matías Bonino, y también en colaboración con el CCR, se realizó el primer informe de indagación de lo que fue la etapa piloto de DIME. Básicamente, el trabajo de indagación que hicimos fue sobre tres ejes. El primer eje era la actividad docente de los capacitadores con el personal docentes de la escuela. Luego hicimos el trabajo de campo, que se trabajó a través de la observación, la entrevista personal, y por último hicimos una encuesta de evaluación a los docentes. El trabajo de campo, tenemos que ver que eran cuatro escuelas, dos del interior y dos de la provincia, en contextos sociales diferentes. Una escuela, Alas Argentina, en la zona de Villa Libertador, otra escuela, la Benjamín Matienzo, que está en la zona de Barrio Urca, si bien todas dentro del sistema de educación pública, pero con una realidad social diferente, tanto de los docentes como de los chicos de los alumnos. Y dos escuelas del interior, la de Belville, la provincia de Neuquén, y la de Belgrano, de la Bulacho. También con otras realidades. Pero tenían algo en común, que fue lo que descubrimos a todos. O sea, si bien, de acuerdo al contexto, tanto los docentes como los alumnos, en algunas partes no tenían acceso o conocimiento de los equipos, por llamarlos de una forma, tanto el teléfono como la tablet, lo que sí tenían era una buena voluntad y predisposición a trabajar con ellos. Fue la primera barrera que debimos superar, no nosotros, sino el equipo de colaboradores de Gabriela. Háganse una idea que teníamos, docentes, recién egresados de sus institutos superiores, como docentes con más de 30 años de antigüedad, en la escuela pública y primaria. En un inicio, era para el quinto y sexto grado, se abrió la oportunidad de que participaran todos los docentes, se vio como una oportunidad para que todos los docentes participaran. Entonces teníamos a los docentes desde inicial y primario en todos sus escalones y especialidades de cada uno de ellos. Hubo una movida importante dentro de cada una de las escuelas que es de resaltar el apoyo de los directivos de las escuelas. Si los directivos de las escuelas no están acompañando este proyecto u otro, generalmente toda intención, alguna intención fracasa o queda en el cambio. Se trabajó con un listado de aplicaciones para el uso de las herramientas, ya sea el teléfono o para las tablets. El teléfono en sí, en el smartphone, lo que les permitiera, que estaban permanentemente conectados. ¿Sí? En cualquier lugar que estuvieran, ellos podían trabajar con el teléfono. Una ventaja importante que vieron los... Estoy hablando de chicos de 8, 9, 10 y 11 años, acompañados por sus docentes. Y guiados en un principio por los capacitadores y luego los mismos docentes que utilizaban estas herramientas. El golpe era como introducirlos en el espacio óvulo. O sea, romper con los esquemas de nuestras escuelas tradicionales e introducirlos a ellos. Con los temores naturales que tenían los docentes, de distracción, falta de atención por parte de los alumnos, un sinnúmero de variables a considerar que se sumaban a los miedos naturales de los propios docentes que no tenían temor de utilizar estas herramientas. Trabajaron con unas aplicaciones específicas de Intel. Eso no quiere decir que no pudieran utilizar otras, que después los mismos docentes fueron investigando, estudiando, motivados por el uso de las herramientas, a bajar otro tipo de aplicaciones. Hubo factores que obstaculizaron, tanto los obstaculizadores o los facilitadores. Básicamente tenemos un problema de infraestructura a nivel país que es la conexión. O sea, había aplicaciones que requerían un camino de Internet importante, en una banda ancha importante, entonces les costaba más que otras aplicaciones. Las empresas en sí apoyaron, Telecom oportunamente apoyó a cada una de las escuelas que trabajaban dentro del proyecto, dándole mejores conectividades. Y el clima organizacional, por ahí salto de una conclusión a otra, el clima organizacional que se produce y la simbiosis que se dio entre la familia y la escuela. ¿Cómo empezaron los padres a través de los hijos a involucrarse con las tareas que estaban haciendo los niños en la escuela? ¿Por qué? Por el entusiasmo que habían logrado los chicos en el uso de las herramientas. Y hay cosas que por ahí muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo, para un chico de la escuela de Alas Argentina que podía entrar al Google Earth y ver el mundo en fotografías, en imágenes, en tiempo real, era descubrir algo que lo sorprendía y lo incentivaba a seguir adelante. Bueno, pero las recomendaciones básicamente estaban orientadas a que quizás en donde se vaya a implementar el uso de las herramientas es necesario darles un curso de capacitación a los docentes para que pierdan el miedo o el temor a utilizarlas. Y la otra más grande o general es la infraestructura que se debe dotar al alumno. Ahora, lo más positivo de todo es no se pierde la capacidad de aprender de los chicos. Es todo lo contrario. El aprendizaje se incentiva en forma importante porque los obliga a trabajar en grupo, pues empiezan a colaborar entre ellos, que es lo que es la parte colaborativa, y a su vez le genera la inquietud de buscar nuevos horizontes y ir descubriendo cosas en forma personal solamente guiadas por el docente. Bueno, y ahora sigue el... Retomo... Retomo ella porque sigue... A mí... Porque esto no quedó acá, digamos, la parte piloto. Después, al año siguiente hicimos un nuevo informe de indagación, este lo llevamos a cabo junto con Mariana López y también con la ayuda de los facilitadores, que tuvo un carácter, digamos, más de tipo procesamiento de encuestas y extracción de conclusiones. Quisimos involucrar a todos los actores para ver qué estaba pasando en este año post-piloto, ¿sí? donde ya les estábamos soltando un poquito la mano para ver qué hacían con todo aquello que... Claro, había sido como demasiada información, un año demasiado intenso había sido aquel 2014. Entonces, este año lo que hicimos fue dejar pasar un poco de tiempo, que hagan el insight necesario, que acomoden un poquito todas las ideas y tanta, tanta cosa que había llegado toda junta a ver qué es lo que estaba pasando y así es que se desarrolló este informe que se llama Informe Complementario porque para una mejor comprensión requiere del conocimiento del previo que es el que les acaba de presentar Fernández. Entonces, también les invito a, si quieren recorrerlo, estas fueron algunas de las conclusiones del informe complementario, se notaba una creciente autonomía de trabajo ya cada vez más marcada, por supuesto, siempre lideradas por aquellos motorcitos que tienen toda la escuela, que siempre hay alguna profesora, alguna señorita más inquieta y más curiosa y más a gusto con todo esto, que eran las que empujaban y motivaban a los demás. Los proyectos, este proyecto había sido incorporado al proyecto educativo institucional, pudieron transferir, como decía Fernando recién, a situaciones nuevas, todo lo que habían aprendido, por supuesto, que no se quedaban con las apps que habían conocido de la mano de sus facilitadores, sino que también se convirtieron en buscadores y analizadores y evaluadores de nuevas apps educativas, comenzaron a tener una presencia cada vez más creciente en las redes sociales, utilizando Twitter, bueno, cada escuela desarrolló su blog, hubo también la aparición de nuevos actores, de un año a otro, hubo profes que se fueron de la escuela, otros que llegaron, entonces hubo que hacer también una especie de ayornamiento hacia todo lo nuevo que estaba ocurriendo, las escuelas colaboraron a distancia, trabajaban vía Skype, esto fue muy interesante, una escuela, por ejemplo, con otra, trabajaron un proyecto de educación vial y los chicos se conocían vía Skype, bueno, como también dijo Fernando recién, esto se notó, mayor involucramiento a la familia y de estas semillitas que sembramos en estas cuatro escuelas, tuvimos mucho apoyo a lo que fue el segundo formato de DIME, que fue el ciclo formativo virtual, que este se desarrolló el año pasado con 1.500 docentes participantes en 30 aulas virtuales, o sea, que hicimos, de todo lo que aprendimos en el... DIME surge de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación de Córdoba, la empresa Intel y la empresa Telecom con estos antecedentes que son un poco la etapa previa de trabajos en colaboración que tuvimos con ambas empresas desde la subsecretaria. De manera paralela, trabajábamos en acuerdos de colaboración con ambas empresas y se nos ocurrió que esta era una buena oportunidad para hacer sinergia todavía más potente de la que veníamos haciendo y juntarlas. Hicimos un poco de celestinos de áreas de responsabilidad social empresaria. Lo interesante de este consorcio que tenía estas tres patas es que cada una de las tres partes tenía sus propios objetivos, o sea, perseguía sus propios intereses. En el caso del Ministerio, nos preocupaba comprender estos nuevos escenarios educativos para aprender y enseñar, siendo que el aprendizaje móvil es una de las tendencias más destacadas en el mundo de la educación vinculada con las tecnologías. Para el grupo Telecom, sus objetivos pasaban por el lado del negocio, por el lado de los celulares, celulares, el uso de celulares en la educación. O sea que era un poco ese el foco donde ponían su mirada. Y para el lado de Intel, que bueno, Intel es pionero en esto de apoyar al sector educativo en relación a la integración de tecnología. fue una de las primeras empresas que se preocupó por acompañar estos procesos de transformación desde el año 2000 en adelante. Está acompañándolos. Y también tiene desarrollos, es una empresa multinacional con presencia mundial. Tiene desarrollos de estas iniciativas en distintos países, que un poco también lo que les interesaba era ver de qué manera poder transferirlos a un contexto, a una realidad diferente, como era el caso de Argentina y particularmente Córdoba. Ellos tenían diseñado un curso en inglés que se llamaba escenarios móviles. Entonces hicimos todo el trabajo de traducción y de adaptación a nuestros diseños curriculares, a nuestras prioridades pedagógicas y pudimos aplicarlo en Córdoba. Gracias. 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 Gracias.